La resolución libera, digamos, le da libertad a tanto a los locadores como a los inquilinos de informar o no informar los contratos de alquiler que realizan. A nosotros como corredores inmobiliarios nos deja, nos da un poquito más de, nos libera de tanta actividad burocrática, ¿no es cierto? Y bueno, yo lo veo como muy beneficioso para nuestra actividad. Son los alquileres de locación de vivienda. Ahora hay locadores sobre todo que, por ejemplo, pueden elegir si inscriben o no inscriben, o informan o no informan sus contratos a las FIP, porque pueden tener beneficios fiscales, o sea que eso ya va a depender de cada persona. Desde que se liberó, que se desreguló, digamos, con el nuevo DNU, notamos que hubo un aumento muy importante en la cantidad de alquileres disponibles en el mercado.